En esta serie te hemos contado el camino hacia la Fórmula 1 de pilotos que están forjando su leyenda como Bottas o George Russell. También de pilotos que ya la han forjado y han alcanzado el hito máximo de la Fórmula 1 como Vettel, Button o Kimi Raikkonen. Pero es el momento de alguien que se volvió no solamente una leyenda, sino una de las más grandes leyendas de la historia de la Fórmula 1. Para algunos, el piloto del que nos toca hablar el día de hoy es el mejor de la historia. Para otros, es uno de los mejores, pero para nadie es indiferente. Conocido por muchos como el Kaiser o Shumi, pero su verdadero nombre es Michael Schumacher, aquel hombre conocido como uno de los más grandes talentos que la Fórmula 1 haya visto en toda su historia. Y querida audiencia de este canal, ha llegado el momento de reconocer su camino en el automovilismo. Es el momento del capítulo especial del camino, dedicado a uno de los más grandes de la historia, donde repasaremos su trayectoria automovilística, su palmarés y cómo se las arregló para entrar en ese selecto grupo de campeones del mundo. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así, al capítulo 6 de El Camino. El camino de Michael Schumacher. Este mes de abril es perfecto para empezar a organizar viajes, ya sea de vacaciones por conocer cosas nuevas o viajes para conocer grandes premios de Fórmula 1 alrededor del mundo. Sea cual sea tu objetivo, ahorrarte unos pesos no te caerá nada mal a la hora de organizar tu presupuesto de viaje. Y de hecho, hay algunas maneras de conseguir algunas cosas más baratas, como por ejemplo, vuelos, que suele ser lo más caro de viajar. Una manera de poder ahorrarte un poco de dinero con esto, es usando una VPN, y en este caso, usaremos la de nuestros amigos de Surfshark. Ya que verán, algunas aerolíneas ponen sus precios más caros para algunas regiones del planeta, por una razón, la verdad, desconocida. Si ocupas Surfshark, con ella podrás cambiar tu IP para posicionarte virtualmente en cualquier lado del globo terráqueo. Y con ella conseguir algunos vuelos a precios más bajos y con ella ahorrarte un poco de dinero de tu viaje. Algo que, como les dije, yo utilicé en mi viaje pasado a las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de España. Además de esto, con Surfshark, dentro de tu viaje, en los países con ciertos límites en la navegación, puedes librar cualquier tipo de restricción y usar tus aplicaciones y sistemas de manera totalmente normal. Y además, por si fuera poco, que nunca está de más, Surfshark te permite mejorar tu seguridad informática, filtrando tus datos y bloqueando potenciales amenazas que puedan llegar a surgir en situaciones como que te tengas que conectar a Wi-Fi público, siendo un combo que no deberías perderte y siendo solo un poco de lo mucho que puedes hacer con esta herramienta VPN. Y bueno, para que pruebes el sistema y lo uses en una ilimitada cantidad de dispositivos, dejaré a tu disposición mi código Skyline para que recibas 3 meses extra en la contratación de Surfshark y así aproveches todos estos beneficios. Y si no te gusta o no te convence, tienes garantía total de devolución de dinero. Así que, no te pierdas esta oportunidad de abrir muchas puertas en tu navegación, por medio de la herramienta de nuestros amigos de Surfshark. Como siempre, tenemos que empezar esta historia contándote un poco de la biografía del piloto que toca hablar en cuestión, que en este caso es Michael Schumacher, aunque la pronunciación correcta es Michael Schumacher, un piloto nacido en Hermann Heim, Alemania, un 3 de enero de 1969, y que es hijo de Rolf y Elizabeth Schumacher, dos alemanes trabajadores y donde su padre de hecho era un obrero de la región, y donde en algún punto de la historia le llegó a fabricar un kart a su hijo con un motor de motocicleta para que este a muy poca edad empezara a conocer el mundillo de los autos. Y este pequeño kart casero se sabe que fue la primera toma de contacto de Schumacher con el mundo de los motores, y que sin saberlo su padre desde ese momento le generaría una pasión que cambiaría su vida radicalmente. Desde ese momento, Schumacher empezaría a desarrollar su pasión en el kartódromo local de la región donde vivía. Su padre trabajaba en ese kartódromo arreglando algunos karts, y su madre vendía comida en la pista para poder ayudarle a Schumacher a pagar sus carreras. El dinero escaseaba en la familia Schumacher, por lo que no contaban con el mejor equipo de competición o incluso el más nuevo. Y aún así Schumacher dominaba en el circuito local que tarde o temprano terminó siendo administrado por Rolf y Elizabeth. Y así fueron los primeros años de Schumacher en el karting mostrando mucho talento y ganando disciplinas que poco a poco irían llamando la atención de gente que lo posicionaba como un piloto con mucho futuro en el automovilismo. Y en este mundo del karting empezó a hacerse notar, con los éxitos que obtuvo, como por ejemplo, en 1984, consiguiendo el campeonato de JKM alemán en la categoría junior, en 1985 repitió el campeonato de JKM y fue subcampeón del mundial FIA en la categoría junior. En 1986 obtuvo el campeonato DKM y en 1987 fue el ganador del campeonato europeo de 100 centímetros cúbicos. Y estos fueron solo algunos de los muchos campeonatos obtenidos por el alemán en su paso por el karting. Pero a pesar de este prometedor y arrollador paso en el mundo de los karts, como les dije, el dinero no era algo que sobrara en esta familia. Y por mucho talento, sin ese recurso su futuro en el automovilismo era incierto. Pero aquí es donde entra a la palestra una de las personas más importantes en la carrera de Michael Schumacher. Su nombre es Willy Weber, que era un agente de talentos alemán que había quedado gratamente sorprendido con las habilidades del Kaiser en los karts. Y viéndole el talento y la madera para pertenecer a la élite del motorsport, se acercó a la familia Schumacher con un trato sobre la mesa. Le ofrecerían a Michael un salario, pagarle su carrera en el automovilismo y conseguirle un asiento en un auto de carreras a cambio de que Willy manejara su carrera. Lo que, por obvias razones, hizo que Schumacher aceptara ante la posibilidad de poder cumplir su sueño y con ello en 1988 daría el salto del kartismo al automovilismo. Y en ese 1988 participaría en tres campeonatos diferentes. Estuvo compitiendo en la Fórmula Koenig, la Fórmula 1600 alemana y la Fórmula 1600 europea. En el campeonato alemán terminó en la sexta posición, habiendo sumado en seis carreras competidas tres victorias, cuatro podiums y una pole position. Y en el campeonato europeo fue subcampeón sumando en cuatro carreras, dos victorias y tres podiums, además de una pole position. Pero también participó en la Fórmula Koenig, donde salió campeón anotándose nueve victorias en diez rondas competidas, siendo un primer despliegue fantástico del alemán en su debut en autos mucho más rápidos que los karts. Lo que le permitirían en 1989 seguir creciendo en este mundillo. Y esta vez estuvo participando a tiempo completo en el serial de la Fórmula 3 alemana, terminando el final en la tercera posición de la tabla de pilotos y donde pudo haber sido campeón, pero perdió el título por solo un punto ante el austríaco Karl Wendingler y el piloto alemán Hans Harald Frensen. 1990 sería un año muy bueno para su desarrollo como piloto. En esta ocasión repitió en el campeonato de la Fórmula 3 alemana, donde ahora sí se pudo hacer con el campeonato de la categoría. Pero además en ese año ganaría la edición del Gran Premio de Macau. Y participó también en el campeonato mundial de FIA de prototipos, terminando en la quinta posición y consiguiendo de hecho su primera y única victoria en esta categoría en los 480 kilómetros de la Ciudad de México. A decir verdad, 1990 había resultado ser un excelente año para él, y en el papel 1991 tendría que ser otro en los semilleros de la Fórmula 1, ya que nadie sabía que ese sería el año donde su gran oportunidad de pertenecer a la máxima categoría del automovilismo por fin aparecería. Schumacher estaba compitiendo en el DTM y en el campeonato mundial de sportscars, pero en agosto de ese mismo año, el equipo Jordan de Fórmula 1 se vio en la necesidad de buscar un piloto. Pero ese año contaban con la dupla de Andrea de Cesaris y el belga Berndraga Schott, pero este último se iba a perder su gran premio de caza porque fue arrestado en Londres por un altercado con un taxista donde parece ser que este le roció de gas pimienta y eso está prohibido en ese país. Por lo tal, ante este arresto, Jordan tenía que suplir a su piloto, y este fue el momento donde Willy Weber empujó duramente para que Jordan le diera la oportunidad a Schumacher en Fórmula 1 a pesar de su corta edad y experiencia. Estos le dieron tal oportunidad con una prueba realizada en Silverstone, donde sorprendería al propio Eddie Jordan con su desempeño. Pero Spa-Francorchamps, que era el circuito donde iba a debutar, es una pista muy difícil y antes de darle el sí para que supliera al piloto belga, Jordan quería saber si Schumacher tenía experiencia en este trazado. La familia Schumacher y Willy Weber le dijeron que sí, pero eso evidentemente fue mentira, ya que solamente visualmente Schumacher conocía el trazado y nunca había manejado en esa pista. Pero si tenía que mentir para que le dieran esa oportunidad, justamente eso iba a terminar haciendo. Y así, con esas pruebas realizadas, Schumacher encararía lo que sería su primer fin de semana como piloto de Fórmula 1. En el peligroso, rápido y traicionero trazado de Spa-Francorchamps, Schumacher no desaprovechó para nada la oportunidad que había recibido. Hizo una tremenda clasificación posicionando su auto en la séptima plaza, venciendo a su compañero de equipo y consiguiendo la mejor posición de clasificación de toda la temporada, recordemos como novato. Levantando muchas miradas y deslumbrando con su talento en su primera toma de contacto con la categoría. Lamentablemente, en aquella carrera Schumacher no pudo competir por un problema con el embrague, pero su actuación había sorprendido a Eddie Jordan. Y este, desde las pruebas que había realizado previo este gran premio, sorprendido con su talento, le había ofrecido un pre-contrato de 3 años que tenía que firmar para tener su oportunidad en el gran premio de Bélgica. El único problema de toda esta situación es que Jordan no fue el único sorprendido con Schumacher. Flavio Briatore, el team principal del equipo Benetton, también estaba bastante interesado en hacerse con los servicios del piloto alemán. De hecho, Briatore hizo una jugarreta con el manager de Schumacher, cambiando una palabra de ese pre-contrato para hacerse con los servicios del piloto alemán y que éste continuara manejando para Benetton el resto de la temporada 1991. Le habían prometido a Schumacher que Ford se quedaría como motorista de Benetton y que no tendría que pagar ni un solo peso por mantener su asiento. Y viendo que tendrían posibilidades de tener un auto ganador a corto o mediano plazo y que no tendrían que desembolsar nada para seguir manejando, ficharon por Benetton abandonando a Jordan y dónde comenzaría el camino que forjaría la leyenda que conocemos hoy en día. Schumacher corriendo con Benetton logró sumar en los siguientes tres grandes premios de ese 1991 y terminó la decimocuarta posición de la tabla de pilotos, siendo un muy buen resultado tomando en cuenta que no compitió sino hasta el Gran Premio de Bélgica. 1992 por su parte significaría su primera toma de contacto a tiempo completo con la Fórmula 1 y vaya que hizo valer las expectativas que se tenían de él. En ese año nadie pudo pelearle el título a Nigel Mansell, que con su imparable Williams dominó aquella temporada, pero su regularidad fue bastante sorprendente, ya que sumó siete podios en toda la temporada y consiguió en el Gran Premio de Bélgica, el lugar donde un año antes había hecho su debut, su primera victoria en la Fórmula 1, logrando cumplir con el sueño de muchos pilotos y que muy pocos son capaces de lograr. De hecho, ese 1992 lo terminó en la tercera posición de la tabla de pilotos siendo el mejor piloto del resto y donde estuvo muy cerca de vencer al piloto número 2 de Williams, Ricardo Patresi. Nada mal para un chico en su segundo año en la Fórmula 1. Para 1993 mantendría la regularidad sumando en toda la temporada ocho podios y una victoria, pero esta vez cayó el cuarto lugar de la general de pilotos, pero Benetton de a poco estaba dando pequeños pasos hacia adelante. Y pocos imaginaban Schumacher que para 1994 su gran momento por fin llegaría. Para aquella campaña hubo muchos cambios técnicos que cambiaron un poco el orden de la parrilla, ya que se prohibieron las ayudas electrónicas, muy populares desde 1992, y volvieron los repostajes de combustible. Para ese 1994 se esperaba que Williams, la gran dominadora del Gran Circo desde el 92, siguiera con esa ventaja aplastante en cuestión de ritmo, y en esta ocasión serían comandados por Ayrton Senna, así que se esperaba que se llevaran la temporada sin ningún tipo de oposición, sin que nadie en el mundo se imaginara que en esa temporada nacería un nuevo retador. Schumacher estaba sorprendiendo el mundo habiéndole arrebatado de forma aplastante la victoria a la gente de Williams y a Ayrton Senna, ganando las dos primeras carreras del año, posicionándose rápidamente como uno de los favoritos al título de 1994. Solo que esa temporada estuvo cargada de polémicas y momentos muy oscuros. Se pintaba para ser el inicio de la rivalidad de Senna y Schumacher, pero lamentablemente, la muerte del brasileño en Imola el 1 de mayo de 1994, terminó de golpe lo que pintaba para ser la mejor rivalidad de la historia. Pero además, Benetton y Schumacher se meterían en una enorme cantidad de escándalos. Primero se sospechó que su auto tenía ayudas electrónicas, más precisamente un control de lanzamiento y un control de tracción, que se confirmó meses después, pero no fue castigado porque la FIA no podía probar que estaban siendo utilizadas en carrera y el reglamento prohibía la utilización de las ayudas electrónicas, más no prohibía tenerlas instaladas en el auto. Un pequeño vacío legal. Luego sufrieron una descalificación en Gran Bretaña por ignorar una sanción que le costó la exclusión de dos carreras, más la descalificación de Gran Bretaña. Y también se supo que el sistema de repostaje de este equipo fue manipulado para hacer las recargas más rápidas. En fin, un sinfín de situaciones que llevaron un montón de acusaciones hacia Benetton y Schumacher de que eran sucios y tramposos. Sea como sea, este equipo había logrado dominar y conseguir más victorias que nadie en aquella temporada. Pero esas descalificaciones y exclusiones hicieron que Damon Hill, el compañero de equipo de Senna hasta su muerte, y que tomó el liderato de este equipo, logró alcanzarle sobre el final de la temporada en la tabla de puntos y para la última carrera del año, con solo uno de diferencia entre los dos, se iban a jugar esa corona de 1994. En tal enfrentamiento, ambos estaban llevándose al límite. El británico y el alemán estaban dando una batalla memorable en el circuito de Adelaide en Australia, pero lamentablemente este Mundial tan polémico tenía que terminar de la misma manera. Con una maniobra sumamente cuestionable, Schumacher dejó fuera de carrera a Damon Hill y con ello teniendo un punto de ventaja sobre el inglés, se convirtió en el campeón del mundo de la temporada 1994, consiguiendo así, de manera polémica, su primer título mundial de pilotos y el primero de Benetton. Y en 1995 repetiría la dosis, volviéndose bicampeón del mundo, habiendo sumado nueve victorias y dos podiums más, paliceando totalmente al resto de competidores de aquel año. Pero a pesar de esos dos años de éxito y esos dos campeonatos del mundo que le había dado Benetton, Schumacher sentía que era la hora de un cambio de aires y de buscar un nuevo sueño por cumplir en la Fórmula 1. Miren, uno de los sueños del alemán era ser campeón del mundo con escudería Ferrari, el equipo más mítico y glorioso de la parrilla que llevaba varios años sin poder conseguir los campeonatos del mundo desde que Jodie Schecter lo hiciese en 1979. Tras varios intentos fallidos, Ferrari estaba en medio de una reestructura que podía regresarles al liderato del gran circo a medio largo plazo. En ella contrataron a Jan Todd como jefe de equipo, a Ross Brown como director técnico de la Escuadra Roja, y ellos buscaron a Schumacher para encabezar este proyecto, ofreciéndole un salario estratosférico y la posibilidad de volverse leyenda junto al mítico equipo rojo. Schumacher en ese momento tenía un año más de contrato con Benetton, es decir, quedaba libre hasta 1997. Pero él decidió fichar con el equipo rojo y romper su contrato, y para ello ocupó todos los escándalos de 1994 para usarlos a favor en la ruptura de ese contrato, alegando que todas las acusaciones dañaron su imagen. Con esto y alguna cláusula que haya estado en ese contrato, pudo fichar con el equipo rojo e iniciar así en 1996 el camino que lo volvería de campeón de la Fórmula 1 al rango de absoluta leyenda. 1996 sería el primer año de la búsqueda del éxito mientras la reestructura se llevaba a cabo. En esa ocasión no pudo pelearle el título a Diamond Hill, ya que Ferrari no estaba lista para luchar, pero aún así dejó pinceladas de talento, como la hermosa exhibición en el Gran Premio de España bajo la lluvia y las tres victorias obtenidas en toda la temporada, dándole el tercer lugar del campeonato de pilotos. Y habiendo pasado esta temporada de transición, en 1997 era la hora de pelear. En esta ocasión su rival volvía a ser un piloto de Williams, pero esta vez sería el canadiense Jacques Villeneuve, y ellos dos se enfrascaron en una temporada histórica, llevando la lucha por el título mundial hasta el final de aquella temporada en el Gran Premio de Europa en el circuito de Jerez de la frontera, donde se repetiría el escenario de 1994. Mijael llegaba a la última carrera con un punto de ventaja sobre su rival para poder definir este mundial. Y como sucedió en 1994, este título mundial también se resolvería de una forma muy polémica. Schmacher intentó deliberadamente colisionar a Jacques Villeneuve para asegurar el título de la campaña 1997, pero esta vez la jugada le salió terriblemente mal, porque en el movimiento que intentó hacer el alemán, solamente su auto se quedó sin poder continuar con el Gran Premio. Y al final, Jacques Villeneuve terminó tercero en aquel Gran Premio, y con ello consiguió el título mundial de pilotos, arrebatándoselo a la gente de Ferrari. Pero tal acción había colmado la paciencia de la FIA, que en busca de dar una lección y evitar que los candidatos a un título se chocasen en la última carrera del año, como sucedió con Senna y Prost en el 89-90, o como Schmacher y Kiel en 1994, decidieron desclasificar a Schmacher de la temporada 1997. Se respetaron sus victorias y éxitos obtenidos en todo el año, pero se le quitaron todos los puntos y se le excluyó de la calificación de la tabla mundial de pilotos. Por lo tanto, el alemán terminó en la última posición de este mundial como castigo por ese accidente con Jacques Villeneuve. Al final de esta temporada había sido una decepción y muchos fans de Ferrari empezaban a preguntarse si de verdad Schmacher sería el salvador de este equipo, pero la base para trabajar ya era muy buena. Y 1998 tendría que ser el año de ese regreso al éxito del equipo italiano, solo que no se esperaron en ningún momento que se apareciera un nuevo rival. McLaren, que llevaba en las sombras un largo rato, justo ese año había decidido salir a jugar. Jugar a quitarle el título a la gente de Ferrari Williams, que convertiría la temporada 1998 en una donde nacería una de las rivalidades más legendarias de la historia de la categoría entre Michael Schumacher y Mika Hakkinen. Donde ambos se repartieron gran parte de las victorias de aquella temporada, pero al final fue Hakkinen quien se alzó con la corona en el Gran Premio de Japón tras aprovecharse de un fallo en la salida de Shumi y también de un pinchazo en carrera que mató cualquiera de sus posibilidades hacerse con el título. En 1998 habían caído contra un equipo y un piloto que habían sido absolutamente sorprendentes. La coronación de Shumi tendría que posponerse hasta 1999, un nuevo intento de que Schumacher ganara esa corona con el equipo Ferrari, pero donde lamentablemente, en el Gran Premio de Gran Bretaña, sufrió un accidente que le causó una fractura en las piernas y por ello tuvo que perderse casi toda la temporada faltante, matando de un solo golpe cualquiera de sus opciones al título. Regresó de su lesión para el Gran Premio de Malasia tratando de ayudar a su compañero de equipo Eddie Irvine a ganarle el título a Mika Hakkinen, y aunque ganaron ese Gran Premio, nada pudo hacer para evitar que Hakkinen se hiciera con la corona en el siguiente Gran Premio en Japón. Aunque eso sí, lograron conseguir el campeonato de constructores, siendo técnicamente el primer título obtenido de Schumacher con escudería Ferrari. Para este punto ya eran cuatro temporadas donde a Schumacher por una u otra razón se le escapaba la corona de pilotos, pero llegaría el año 2000, y por fin este sería el bueno para el alemán. Volvió a enfrentarse a Mika Hakkinen en una batalla feroz por el título, en lo que sería el punto más alto de una de las mejores batallas de la historia de la Fórmula 1. Pero fue justamente en esta ocasión, en el Gran Premio de Japón, donde Schumacher por fin conseguiría su primer título con Ferrari y convertirse así en tricampeón del mundo de la Fórmula 1. Esto no solo había hecho que Schumacher por fin consiguiera el sueño de ser campeón con el mítico equipo rojo, sino también aquí iniciaría la era del dominio brutal y sin oposición de Ferrari y Schumacher por algunos años. En 2001 y 2002 destruyó a toda la competencia dominando autoritariamente en esas campañas. De hecho, en el año 2002 consiguió el récord de subirse al podio en todas las carreras del año, y en esas dos temporadas logró sumar 20 victorias y convertirse en pentacampeón del mundo de la Fórmula 1, logrando un estatus de ser ya estadísticamente hablando el mejor de la historia hasta ese momento. Y solo le quedaba conseguir un título más para conseguir superar a Fangio en ese rubro y ser el más exitoso y con más títulos en solitario en la Fórmula 1. Sin embargo, 2003 fue una de las temporadas más difíciles que tuvo que enfrentar el alemán. En ese año en particular, se tuvo que enfrentar a Kimi Raikkonen de McLaren y a Juan Pablo Montoya de Williams en una épica temporada donde los tres se enfrascaron en una emocionante batalla, y donde Raikkonen y Schumacher llegarían a la última carrera del año con opciones de ser campeones del mundo. Y en ese último enfrentamiento, Schumacher, a pesar de una carrera complicada, logró resistir para convertirse en el campeón y alzarse con su sexto título de pilotos en su carrera deportiva. Para 2004, Ferrari regresaría a su habitó al modo paliza, y Schumacher aplastó de nuevo a toda la competencia donde se llevó 13 victorias en la temporada, ganando a los rivales sin ningún tipo de oposición y siendo una temporada de récords para el alemán. Que ese año consiguió un hito impensable hasta la fecha, ser siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y colocarse en el peldaño histórico más alto que haya existido en la historia de este deporte. Schumacher ya había alcanzado el rango de leyenda, y él y Ferrari pasaban por una absoluta era de oro, dominando desde la temporada 2000. Pero en esta vida todo tiene un fin, y el de esta época dorada llegaría en el año 2005. En esa temporada se determinó que por reglamento, los neumáticos debían durar todo el gran premio, sin la posibilidad de hacer cambios de neumáticos, salvo que fuera estrictamente necesario. Y esto beneficiaba a los autos que estaban usando compuestos Michelin, y perjudicaba enormemente a aquellos que usaban neumáticos Bridgestone. Ferrari usaba las gomas del fabricante japonés, y esa temporada vio la caída más drástica de competitividad de los rojos en mucho tiempo. Schumacher apenas si pudo ganar en el gran premio de Estados Unidos, y eso básicamente porque aquellos autos que usaban neumáticos Michelin no pudieron competir aquel gran premio, dejando la parrilla solamente con seis autos, y donde en esa competencia Ferrari se llevó la única victoria de la temporada siendo absolutamente desastrosa. A pesar de eso, logró conseguir cuatro podios y la victoria en Estados Unidos, además de sumar 63 puntos que le valieron ser tercero en el campeonato de pilotos del Gran Circo. Solamente que en 2006, la norma que prohibía los cambios de neumáticos se había eliminado de la Fórmula 1, y Ferrari había vuelto a diseñar un arma para pelear y asaltar las competencias. Pero en esta ocasión, se tendría que enfrentar a Fernando Alonso en una feroz y emocionante batalla por el título. El español fue un rival implacable que no dio tregua al alemán en busca del bicampeonato, y ambos nos regalaron batallas memorables durante toda la temporada. Además de alguna otra polémica, como por ejemplo el caso de Schumacher y la descalificación del Gran Premio de Mónaco, por estacionar su auto en una curva para evitar que le mejorasen el tiempo de la pole. Pero cuando los dos batallaban rueda a rueda, era un auténtico espectáculo. Sin embargo, a pesar de lo bonita de esta batalla, en el Gran Premio de Italia, el mundo de la Fórmula 1 y Ferrari recibirían una noticia que muy probablemente muy pocos querían escuchar. Durante el Gran Premio de Italia, después de que Schumi ganara aquel Gran Premio, en la conferencia de prensa posterior a la carrera, Schumacher anunciaba su retiro de la Fórmula 1 al finalizar la temporada 2006, sintiendo que su época en el automovilismo había terminado y confiando en que Ferrari sabría seguir creciendo sin el estandarte que había llegado al equipo 10 años antes. Por ende, 2006 en teoría sería su última oportunidad de ser campeón del mundo, pero tendría que ganarle ese título a Fernando Alonso que tampoco se lo iba a regalar. A falta de dos fechas en ese feroz mundial, ambos estaban empatados en la lucha por el título de pilotos. Y en el Gran Premio de Japón su batalla se intensificó, hasta que lamentablemente para él, una rotura de motor, de un momento a otro, volvió su lucha totalmente cuesta arriba. La última ronda de aquel mundial de 2006 sería en el legendario circuito brasileño de Interlagos, donde el Kaiser aún tenía la oportunidad de ser campeón, pero requeriría un milagro para arrebatarle el título a Fernando Alonso. Básicamente necesitaba ganar y que Fernando Alonso no sumara ni un solo punto para ganar el título gracias al criterio de desempate por mayor número de victorias. Solo que aquí el Gran Premio no comenzó nada bien para el alemán. Schumacher no pudo hacer un tiempo a la Q3 por un fallo en la presión del combustible, obligándolo a alargar en la décima posición mientras que Fernando saldría cuarto. Y aquella carrera fue un martirio para el alemán. Intentó remontar y adelantando a Giancarlo Fichiquela, pinchó su neumático trasero izquierdo. Por tanto, tuvo que entrar a boxes, pero al salir daría una exhibición de manejo al mundo. Una última pincelada antes del retiro, que lamentablemente no pudo tener un final feliz. Aquella épica proeza solo le valió la cuarta posición al final del Gran Premio brasileño, mientras que Alonso terminó segundo, haciendo que él no consiguiera su octavo título del mundo, pero sí logró irse con la frente en alto y enorgulleciendo como siempre una afición que siempre lo recibió con los brazos abiertos, orgullosos del piloto que les había dado tantos éxitos en el pasado. Y así, habiéndolo dado todo y cayendo en la última carrera, es como terminaba la aventura de Schumacher en la Fórmula 1. O al menos, es lo que todos pensábamos en ese momento. Tras ese retiro, estuvo trabajando como consultor en Ferrari y participó en algunos eventos de motos. De hecho, tuvo un fuerte accidente en esta disciplina. En fin, estuvo haciendo diferentes cosas, pero lo que pocos esperaban es que en el año 2010 Mercedes volviera a la Fórmula 1 tras muchos años fuera, particularmente desde el incidente de Le Mans en 1955. Para ese regreso de la marca alemana, uno de los asientos de ese equipo se lo dieron a Nico Rosberg, proveniente de Williams, y el otro, nada más y nada menos que a Michael Schumacher, donde las flechas plateadas lograron sacarlo del retiro para un último baile, pero ahora compitiendo con el equipo de su país. Nico Rosberg y él serían compañeros de equipo al menos en tres años, 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, aquellas temporadas no fueron nada buenas para el Kaiser. No logró el objetivo de volverse a llamar un campeón del mundo, de hecho ni siquiera fue una amenaza para ese título mundial, y fue vencido en esas tres temporadas por su compañero y donde sus mejores highlights vestido de plateado fue haber obtenido la pole position en el Gran Premio de Mónaco de 2012 y su podio en el Gran Premio de Europa de esa misma temporada. Y al final de ese año 2012, Schumacher volvió a anunciar su retiro de la Fórmula 1 y esta vez sería un retiro definitivo. Ya que Mercedes apostó por Lewis Hamilton para continuar con su proyecto, y esta vez Schumacher decidiría dar el paso al costado y no seguir en la Fórmula 1. Por ende, su última carrera fue en el Gran Premio de Brasil de aquel año, una carrera caótica en la lluvia donde terminó en la séptima posición de la tabla de pilotos, en una última exhibición donde al final se despidió con todos los honores y con todos rindiéndole homenaje a una leyenda que había decidido colgar los guantes de manera definitiva. Para ese momento, la vida de Schumacher pasaría de ser de manejar los autos más rápidos del planeta a dedicar tiempo a su familia. Un destino noble sin que nadie supiera que pronto su destino cambiaría para siempre y para mal. Un 28 de diciembre del año 2013, Schumacher y su familia decidieron pasar sus vacaciones esquiando en los Alpes franceses. Ese día sin saberlo, la familia Schumacher no volvería a ser la misma, ya que el Kaiser tuvo un accidente mientras esquiaba al caerse y golpear su cabeza con una piedra. Un accidente que le dejó con una lesión cerebral traumática que lo tuvo varios meses en coma. Desgraciadamente, hasta la fecha, el estado de salud del Kaiser y su condición son totalmente desconocidos. Solo hay declaraciones sueltas, donde hay algunos comentando que su estado es de progreso y lucha, y otros diciendo que es un caso perdido. Y lo único que se puede hacer con esta poca información es especular con su salud. Especular de cosas que ha mencionado gente como su amigo Jan Todd, los médicos que lo atendieron y los comentarios que ha realizado su familia. Y lo único de lo que podemos estar seguros es que el Kaiser siempre ha sido un luchador. Y aún ahora, más de 10 años de aquel incidente, sigue luchando la batalla de la más grande de toda su vida. La manera de conclusión, hoy en día es imposible pensar en escudería Ferrari o en la Fórmula 1 sin pensar al menos una vez en el que para muchos es el mejor piloto de la historia. Schumacher siempre fue el reflejo de lo que significaba la disciplina, el trabajo duro y el hambre de ganar. Aunque a veces ese hambre de ganar y esa obsesión por la victoria lo llevara a extremos muy polémicos. Pero sin lugar a dudas, independientemente de esto, hablar de Schumacher es hablar de uno de los pilotos con talento natural más grandes que haya visto este planeta. Un hombre que pese a las dificultades económicas se abrió las puertas a base de talento y esfuerzo. Un talento que lo llevó a ser uno de los mejores de la historia en estadísticas y actualmente el hombre con más títulos mundiales en compañía de Lewis Hamilton. Ese artista de la pista se encargó de romper récords uno tras otro, cosechar 91 victorias, un montón de polls positions, sumar bastantes podios y sobre todo ayudar a regresar al mítico equipo italiano a la cima y ganarse a la dura afición tifosi. Haciendo proezas que hasta antes de conocerle, muy pocos habían visto. Y honestamente a título personal, prefiero recordarle por eso. Pensando que tras tantos años sigue luchando una batalla que confío que en algún momento de su vida pueda llegar a ganar. Y lo único que puedo decir y quiero decir es que espero que el alemán nunca deje de pelear, pero sobre todo que nadie olvide su legado y sus éxitos. Que sí, podrían ser superados, pero difícilmente serán olvidados. Y donde siempre se le recordará como uno de los mejores pilotos que se hayan visto en toda la historia de este deporte de los autos rápidos. Damas y caballeros, con eso terminamos un capítulo más del camino. Pero justamente aquí es donde te pregunto, ¿qué te pareció el camino del piloto alemán hacia la Fórmula 1 y en la Fórmula 1? ¿Conocías su palmarés? ¿Conocías ese camino? Y cuéntame si para ti Schumacher es uno de los mejores de la historia o es el mejor de la historia. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo despido este capítulo de esta miniserie. No sin antes pedirte que si este video te ha gustado, regálanos un pequeño pulgar arriba. Créeme, para ti significa poco, pero para nosotros es un montón. Es una ayuda invaluable para nosotros para seguir posicionándonos en esta plataforma. Así que, revienta ese pulgar arriba, ayúdanos a seguir creciendo y nosotros sabremos agradecértelo con más contenido de Fórmula 1 y de automovilismo. De igual manera, si este video te ha gustado, compártelo con tus amigos y te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video. Yo me despido, yo soy el Tío Skyline y nos vemos más adelante para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego. Chau. Chau.